Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, ya tenemos las primeras imágenes de Broly pero no Broly, no canon, del cual ya todos conocemos. Hace mucho tiempo me preguntaste, Yuluga, ¿crees que veremos alguna vez los dos Broly juntos? Tanto el canon como el no canon, y os lo dije, y os lo dije que lo veríamos en el Xenover 2 en el Xenover 2, que al igual que el primer juego cuando salió la película de Freezer, salió Gordon Freezer y tal pues aquí ya está confirmado Broly, como ya dije hace tiempo, Broly de la película Dragon Ball Super y será parte del nuevo DLC Pack Extra 4, ¿vale? Falta un segundo personaje que ya os dije anteriormente en su momento que sería Gogeta Blue, ¿vale? En el cual este no se va a confirmar ahora porque ahora mismo aunque se sepa y tal, lo tienen en secreto para no decirlo a la par, ¿vale? Pero seguramente a finales de mes en la siguiente Yul, lo sabremos, llegará este invierno, ¿vale? Y además viene con el escenario nuevo del torneo de poder de Dragon Ball Super, bastante guapo, ¿no? Y a ver qué tal todo este nuevo DLC Pack Extra 4 que ya deberían sacar el Dragon Ball Xenover 3, pero bueno, yo lo vuelvo a decir que yo no compro más DLC de Xenover porque no lo juego a pena y tal, ¿vale? Por otro lado tenemos a Cell y a Piccolo confirmados de personaje en el June 4 al fin tenemos otra vez Cell en el panel de personajes y del cual pues parece ser que el panel pues está casi completo ya no se ve Bobo Bobo por ningún lado, una pena que no esté Bobo en el June 4, espero que no sea DLC y que esté finalmente metido pero bueno, la verdad es que la June, la revista June y Bobo Bobo no se llevaban nada bien y bueno, de esto pues nada más, no hay imagen y game de los personajes y tal, habrá que esperar cómo son sus transformaciones y tal, porque todo el mundo, oh, con su nueva transformación Golden Frizzle, Blue, pero ¿sabes qué tiene nuevo? ¿sabes? ¿qué va a ser? a ver que la onda expansiva, el Kamehameha, a ver qué tiene de nuevo, ¿no? Bueno, Yuluguinés, yo me despido ya, ha sido un vídeo cortito pero bastante informativo, hasta la próxima Bueno Yuluguinés, pues me despido, apoya este juego fuertemente y hasta la próxima